¿Sondremos en el submundo? 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 Deberíamos estar atentos por si vemos otro en nuestros viajes ¿Sondremos en el submundo? 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 ¿Gustaría ir a la calle del mal norte? ¿Sondremos en el submundo? ¿Sondremos en el submundo? ¿Sondremos en el submundo? ¿Sondremos en el submundo? ¿Sondremos? ¿Sondremos en el submundo? 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 ¡Aguanta! ¡Vamos a ver los Jump Faze junto al saco adecuado! ¡Ten mucho cuidado, Mickey! ¡Me parece que este edificio es bastante inestable! ¿Quieres ir al PMD, no? Pues yo sé el camino. La entrada está después de la valla de la zona de obras. Pero... yo que tú no entraría como un elefante en una cacharrería. La otra entrada es por este molino. Pero verás que el terremoto no fue benigno con el edificio. ¡Has encontrado metal chatarra! ¿Puedo usarlo para reparar el molino? ¡Venga, Mickey, que tenemos mucho que hacer! ¡Mirado ahí! ¡No! 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 Los espíritus durmientes están ligados a broches únicos que encontrarás por todo el páramo. Colecciona esos broches y despertarás a los espíritus. Dos espíritus, legado e individualismo, están a punto de despertar. Solo necesitas dos broches para cada uno. Pero ten cuidado, ya que tus decisiones determinarán qué broches recibirás y qué espíritus despertarás. Busca en el Museo de la Calle del Mal y te contaré más de los doce espíritus. Buena suerte. ¡Mira eso! Si nos vas a ir a morir, hemos conquistado el pasillo DAL. ¡No te quiero! ¡Vicky! Entrada al pasillo DAL está en el suelo. Tenemos que averiguar qué rompió los proyectores. ¡Eso era encontrándose con alguien y lo ha metido en un cofre! ¡Deberías guardárselo! ¡Eso es un niño! ¡Tú no te preocupes! ¡Ay! ¡Espera, Mickey! ¡Hum! ¡Oh! ¡Entrada al pasillo Dal! ¡Está en el suelo! ¿Quieres entrar en el pasillo Dal? ¿Quieres entrar en el pasillo Dal? ¡Está en el pasillo Dal! ¿Quieres entrar en el pasillo Dal? ¡Vamos por el parámetro! ¿Entramos por el ascensor a Oislandia? ¿Quieres estar en el pasillo Dal? ¿Quieres entrar en el pasillo Dal? ¿En el pasillo Dal? Gracias. 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 Si encuentres uno, puedes usarlo siempre que quieras. Vale, pero si queréis hacer las cosas más rápido, venid a verme. ¡Ten cuidado! Una de las bombas ha caído en el tecado de Hortensia. Su casa no tiene vértiga. Es la rosa con los corazoncitos y eso. ¡Vamos! ¡Te lo he dicho! Solo tienes que poner una de esas bombas en mi cargador. ¡Y todo listo! V y conéctala a la última tubería. Y luego empezamos a sacar el disolvente. No hagas caso a ese payaso. Mi supercargador puede conseguirlo con una sola bomba. Solo hay que llevar una bomba hasta el supercargador junto a la fábrica de bromas y usar el rayo eléctrico de Oswald para cargarlo. Pero ten cuidado. El efecto no durará mucho. Así que pon la bomba en la base junto al charco antes de que pierda la carga. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo tienes que usar el boceto de hada para hacer que la bomba flote como una pluma. Luego apunta con tu pintura o electricidad y verás cómo se mueve. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es mío. ¡Vamos! 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 ¡Ay, Pa! ¡La has encontrado! Bájala y conéctala a esa tubería de ahí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cielos! Es la subestación de proyectores. ¿Has visto esa cascada? Es lo que alimenta a la máquina. Vete al mirador junto a la cascada a ver si parece que los embudos que extraen corriente de las cascadas no funcionan. A ver si puedes usar este aparato para ponerlos en marcha a otra. Esto es mío. ¡Eh! ¿Qué haces ahí arriba? Podríamos hacerte la misma pregunta, pequeño Pete. ¿A mí? Pues veréis, estaba aquí trabajando antes del terremoto y los proyectores se apagaron. Desde entonces intento arreglarlos y cuando los arregle, por fin podré salir de aquí. Aquí estoy yo, intentando arreglar la máquina. Y tú, vas y la enciendes. Ahora tenemos un montón de problemas gracias a vosotros. ¿Ves esas tuberías? Pues hay que arreglarlas todas. Así que a trabajar.